Hola a todas y bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un vídeo que sí que os va a encantar porque siempre que lo subo os gusta muchísimo y que además ya lleváis tiempo pidiéndomelo por Instagram que queréis un vídeo de looks, de looks, de looks así que nada, os traigo un 7 días, 7 looks espero que os sirva mucho de inspiración, de idea pues un poco pues eso, que veáis la realidad de como he visto yo en una semana, ahora además que estoy de vacaciones así que he visto un poquito más relajada aunque bueno, algún día pues si salgo con mis amigos o lo que sea, a cenar o lo que sea, me arreglo un poquito más pero bueno, que espero que os guste mucho por cierto, si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí y en la cajita de info pues voy subiendo fotos todos los días de mis looks hablamos por stories y por privado así que nada, yo feliz de veros por allí también y nada, el vestido que llevo es de Zara de una temporada lo vais a ver ahora en el vídeo porque forma parte de uno de los looks de esta semana y que si me preguntáis también por el labial es de Maybelline, además de una línea nueva de los Super States, estos que son fijos fijos que hacen tatuaje que no se borra es un pintalabios en lápiz así, y el tono que llevo es el 60 Accept Adair como un burdeo cereza muy chulo lo que pasa es que yo para que me quede así como efecto labio mordido más sutil lo que hago es me lo relleno bien el labio con el lápiz y luego con un paño lo retiro el exceso y ahora sí que sí, no me enrollo y os dejo con los looks bueno, primer día de este 7 días 7 looks versión verano vacaciones y llevo, bueno, estos dos collares es que este me lo compré el año pasado en un mercadito de aquí de Valencia este es de Happiness Boutique, creo los anillos me los compré en Menorca en una tienda que se llama Pachamama y bueno, el vestido es un camisón de Zara Home que os lo enseñé en el último haul de las rebajas que mirad que espalda más chula o sea, es una pasada, satinado el bolsito este que también os lo enseñé en el haul de las rebajas porque es de Zara, me costó 8 euros blanquito, súper guay y luego llevo las Converse de Leopardo que también me las compré hace un añito o así en un Black Friday así que nada, bueno, esto que veis aquí es porque del sudor del pliegue del pecho se me ha ensuciado y bueno, lo tengo que meter para lavar porque acabo de llegar de cenar con mis amigos así que nada, me he recogido el pelo me he hecho aquí una trenza de raíz y otra aquí y me la he unido en un moño para que fresquita que... un calor que te mueres nos vemos mañana en el siguiente look bueno, segundo día de este 7 días 7 looks estamos al lunes y me voy a ir a hacer la compra y algunos recadillos y tal entonces nada, voy súper cómoda bueno, el pelo lo tengo así de ondulado porque como ayer os enseñé que me había hecho las dos trenzas con el moño pues me las he deshecho y se me queda así la verdad que a mí me encanta y nada, eso que llevo este top que es calado súper súper bonito en un tono como... veis metalizado porque tiene un tono como doradito de mango ahora de rebajas pero es que lo más bonito de esto es la espalda a ver si la podéis ver ¿la veis? que lleváis dos lacitos pues eso y lo llevo con un suje que es lencero dorado que así como la tira de ahí detrás es súper súper fina dorada es del mismo tono que el top y no se nota nada así que nada esto, ¿vale? que llevo la talla S luego estos shorts que son unos manfit de Zara de temporada estas no están rebajadas pero valen 20 euros y yo es que estos me los pongo muchísimo y luego este bolso que me compré el año pasado en las dalias de Ibiza que me encanta y me gusta para ir a hacer recados bolsos así grandecillos y luego estas sandalias que me parecen la caña que me las compré el sábado en rebajas las encontré en Zara o sea, ganga absoluta aparte no sabéis lo cómodas que son y me encantan porque iba buscando unas sandalias así negras y estas y estáis de suerte porque tengo la referencia porque bueno, las acabo de estrenar ahí, ¿vale? hacerle captura de pantalla ahí tenéis la referencia justo encima del código de barras y eso, cuestan 36 euros y me costaron 16 y tienen como una suela especial más cómoda de lo normal y bueno, la verdad que me parece en la caña no sé voy comodísima lo que veis de fondo es el conga que lo tengo puesto ahí para que limpie el suelo y nada, eso me voy a hacer recaditos y nos vemos mañana tercer look de la semana que es este vestido de cuadro bichí de Zara de nueva temporada que la verdad que os encantó cuando os lo enseñé por Instagram y es chulísimo a mí me encanta es con el escote cuadrado recto el detalle del tirante súper finito luego, mirad la espalda qué chula es bueno, es que no sé si se aprecia con la mata de pelo que tengo bueno, lleva ahí como un lacito en la espalda es súper cortita no me recuerda a los típicos vestidos de niña pequeña bueno, no sé a mí me gusta muchísimo y lo he visto que está en gris también en un gris jaspeado como rústico también por si os gusta y nada, bueno lleva la cadenita esta que lleva mi inicial que no sé decir de dónde es porque me la compré en un mercadillo de Navidad hace dos años luego las sandales estas de Nomadic en negro que me las pongo un montón y este bolso de Zara que me preguntáis siempre por ahí cuando os lo enseño pero tiene ya tres años os voy a enseñar el look así en general para que me lo veáis entero y esto es todo bueno, cuarto día de este 7 días 7 looks me voy pitando que llego tardísimo llevo esta blusa crop que me compré en Tailandia de segunda mano que es chulísima en todos los morados azules y verdes a mí me parece la caña estos pantalones de tiro alto pero que son luego anchos de abajo que son de mango de abala de rebajas es el modelo Gabriela las tebas blancas me he comprado las tebas blancas que son bueno comodísimas chulísimas me flipan y el oposito este de mango que ya os enseñé que está agotado online pero que bueno que me lo compré pues eso ahora unos 3 o 4 meses y listo me voy os enseño el look así al completo hasta mañana bueno hoy estamos a jueves así que es el quinto día de este 7 días 7 looks es la 1 menos 10 de la mañana y nos lo he enseñado antes porque bueno es un look súper cómodo que a ver a lo mejor no es un look digno de enseñarlo por aquí en un 7 días 7 looks porque diréis me doy look pero se trata de enseñaros la realidad de una semana conmigo en looks y hoy la verdad que la infusión pues eso que hoy he estado toda la mañana en casa editando haciendo cosas de casa y después de comer me he ido a casa de mis padres y he estado allí toda la tarde he hecho ejercicio me he bañado allí me he duchado allí por eso llevo estos pelos de loca y ese look que me había puesto para ir a casa de mis padres y he cenado allí y todo y acabo de llegar entonces nada os lo voy a enseñar porque bueno a ver al final también es un look que te puedes poner para ir a hacer recados para ir a comprar y que yo me lo pongo para salir a la calle o sea me refiero que no porque fuera a casa de mis padres entonces llevo esta camiseta de cintilantes que os la había enseñado en otros 7 días y de looks que es de Zara de este verano vale a 6 euros super chula en azul estos pantalones que son tipo pues esto tipo de goma tipo chándal que los tengo también en gris oscuro de H&M del año pasado pero no sé si este año los tendrán igual porque son de los básicos y la verdad que me parecen super cómodos pero además como que le dan un poco de rollito las sandalias de cuerdas negras las nomadic que las tengo ya varios años no me ha parado hasta que lo abra y el bolsito este que ya sabéis que me lo pongo muchísimo de Zara de hace ya tropecé en 2000 años y nada por eso este es el look pero bueno no quería irme a dormir y ponerme pijama sin enseñaros el look así que nada os lo voy a enseñar al completo así de lejos para que lo veáis y nos vemos mañana viernes bueno sexto día ya este es el penúltimo y bueno pues es un look super super cómodo porque voy a ir a hacer unos recados me voy a dar este ticien a hacerme la pedicura porque tengo los pies ya no por pintar o sea por maquillarme las uñas porque me las hago yo sino porque tengo bastantes durezas y nunca hago eso ni me los trato ni nada y es una pena tener el pie tan mal entonces ahora que tengo tiempo voy a ir y eso voy a dar este ticien luego voy a hacer la compra que tengo que comprar los ingredientes para hacer el tartar de salmón para esta noche que como vienen mis tíos y mis primos pequeños y tal mi madre me ha dicho que haga tartar para cenar y ya me vendré a casa a comer y bueno pues eso que no me enrollo que llevo este collar que es de parfum que la verdad que mola mucho así una cadenita dorada pero bueno es mala eh de hecho se me mojó un poco un día y se me ha ido ya el baño este dorado pero bueno esta casita básica de tirantes de canalé de algodón que es de H&M que me encanta estos shorts que son vintage de Levis que me compré en una tienda vintage en París hace ya 50.000 años estos son los únicos Levis que tengo pero me gustan un montón es un tono gris y luego las andales estas de Zara que me compré el otro día de rebajas que creo que ya os las he enseñado algún look esta semana creo que sí que os las he enseñado súper cómodas negras y este bolso que me compré en las Dalias en Ibiza cuando me fui con mi madre el año pasado y nada lo que sí que voy a hacer es que acabo de caer llevarme unas chanclas de playa normal porque si me va luego a pintar las uñas pues acaso pues me llevo chanclas que creo que es lo normal es que como yo no voy nunca a hacerme ni manicura ni pedicura a ningún sitio no tengo ni idea ni me acuerdo de o sea alguna vez he ido pero hace mil años y no me acuerdo así que eso voy a cogérmelo todo os enseño el look de lejos para que me lo veáis y así y nos vemos mañana en el último y último look de este 7 días 7 looks me voy corriendo que llego tardísimo que he quedado con una amiga hace un montón de años que trabajamos juntas a tomar una horchata y nada me he puesto esta blusa que os enseñé en el haul de las rebajas que es de Oiso satinada lila costó 8 euros y no la había estrenada aún esta falda de H&M que es súper mona así bordadita muy muy chula blanca y las tema blancas y mi bolso predilecto de Zara así que nada os enseño el look así desde lejos con el pelo chorreandito porque acabo de duchar y me voy que espero que os haya gustado mucho todos los looks y nos vemos muy prontito y hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado mucho que os haya inspirado dado ideas para vestiros ahora en verano que con este calor la verdad que a veces da un poco de pereza y nada que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos la semana que viene ¡Mua!